Amigos, en estas últimas semanas se necesitarán muchas manos laboriosas para procesar los millones de paquetes que llegarán a sus casas como regalo. Por eso en el segmento En Tus Zapatos me puse los guantes, me puse mi chaqueta y le eché una mano a esta dura labor y vi la magia detrás de ella para que usted reciba los paquetes a tiempo. Miren esto. ¡Jefe! Sí, Frank. ¡Muchas gracias! Estoy nerviosa porque es mi primer día. Tranquila, no te preocupes que todo va a salir bien. Pero primero debía usar el uniforme. Vamos a seguir con los zapatos de seguridad. Pero no tiene uno como con un taquito. Primero empezamos en el lado de picking, donde viene el robot. El robot en la pantalla le dice dónde tiene que escoger el producto. De este lado vamos a hacer el packing del producto. Tenía que prestar mucha atención para ver cómo hacer el trabajo. Y ahora era mi turno. Estos son los tuyos. Vamos a escanear uno por uno. Ok, ok, ok. Te va a pedir la bolsa donde la vas a meter. Cerramos. La basurita. Y escaneamos la etiqueta. Y seguí escaneando más paquetes mientras mi jefe supervisaba cada movimiento. Ok, número dos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Estoy haciendo muy bien, muy bien. Tíralo para allá. Con confianza. Con confianza. No está suave, ¿vale? Pude ver de cerca el sistema automatizado que busca los artículos una vez los ordenamos desde nuestras casas. Esto aquí abajo es el robotcito que lo levanta y dependiendo del código saben cuál producto es y lo va llevando a la estación que lo va a empatar. Exactamente. Guau. Exactamente. Yo mi neurona tan en huelga. Ya entrando más en confianza, mi jefe me contó que comenzó desde abajo. Así fue. Empecé de un asociado y ahora soy un operations manager. Wow. Sí, en cinco años. Ya que terminamos nuestro break, nuestro descanso, vamos a trabajar. Vamos a seguir trabajando, ¿ok? Vamos. Ok. Mucho, mucha que hacer. Está bien. Mi bebé está allá arriba. Por ahí va. Óralo. Por ahí va. Ahora vamos a la área donde clasificamos los paquetes. Ok. Esta es la última etapa hasta que te llegue a tu domicilio, a tu trabajo. ¡Wiii! Aquí es donde formamos las rutas para los drivers de Amazon Flight. Esto es importantísimo. Claro. Cada carrito es una ruta y va para un destino diferente. Yo creo que esta es la ruta de mi casa. ¡My baby! Dice. A-L-0-1. Aquí está, L. Eso mismo. Vamos a generar el piso. Bello. Ahora lo puedes meter ahí. Todos los montículos de paquetes están listos para los contratistas conductores de Amazon Flex. O sea, esto es sincronización a su máxima potencia. Y yo me convertí en uno de ellos con la chaqueta que los distingue. Bueno, me voy. Algunos no tenían mucha paciencia, ¿no? Tiene comerciato para poder traer las horas de flote. Ay, doña, perdóneme. Doña, perdón, que yo soy nueva. Gracias por permitirnos estar en sus zapatos, por enseñarnos la magia detrás de Amazon, todo lo que hace el equipo completo para que en tan poco tiempo nosotros recibamos nuestros regalos. Ahora yo me voy porque tengo luz de Navidad. Me voy. Gracias. Señores. Que me vaya bien. Maneja con cuidado. Sí, jefe, gracias. Dale, pues. Los quiero. Nos vemos en el rojo vivo. Bye. Señores, ¿qué les puedo decir? De verdad que mi respeto a todos los trabajadores que están allí. A Frank, muchísimas gracias por toda su generosidad. Me gusta porque es una historia de superación. Mire cómo ha subido él, un inmigrante como nosotros que está aquí y que sigue creciendo. Y también gracias, de verdad, a todas las personas que hacen esto posible. Y una sincronización, señores. Eso es, cada cosa está organizada. Por eso que es un éxito. Hay que tomar notas. Gracias.